tu nombre explica por favor mi nombre es Huxue Atsuá Mésar, soy técnico agropecuario trabajo en esta comunidad Winchute Mashnum, soy natural de la comunidad Winchute Mashnum. Trabajamos con los productores, enseñamos todo lo que son asistencias técnicas de producción de cacao. Ahorita están mejorando a través del proyecto Tajimat ha desarrollado bastante desde el trabajo, enseñó los productores ahorita, ellos mismos están haciendo las podas, eliminan las enfermedades que atacan, plagas y hacen abonamiento con Bokashi, con cáscara de cacao no despreciamos, con este cáscara no más nosotros con otros ingredientes preparamos Bokashi, hacemos por eso nosotros reclamamos nuestros productos para mejorar el precio y así venimos logrando el precio que vendíamos el en primer venta nosotros hemos hecho este 250, después en el año 2010 hemos vendido 3 soles en 2011, 350 en 4 soles hemos llegado en 2016. Ahorita estamos en 2016 para llegar en 5 y 6 soles en precio, porque ahorita los productores como están manteniendo, como están manteniendo este permanente, como están con los, con los, este, con los, con las plantas, por eso nosotros, este, nosotros como enseñamos, nosotros también estamos contentos porque no era así, no sabían, este, solamente sembraban para sembrar, no más, no tenían conocimiento de la agricultura, no valoraban mucho, pero ahorita sí valoramos, sí valoran los productores también, nosotros como profesionales también, nosotros estamos contentos para enseñar, eso es todo, este, ¿cómo te vas? Jorge Flores, Jorge Flores. Eso es todo Jorge Flores, le agradezco a usted también que vienes, este, visitarnos a nosotros, este, en este pueblo, en esta zona, que nunca nos visitaron de otros países, gracias. Ya.